Es otro adiós Te fuiste otra vez sin mí Y me perdí Tal vez tu rumbo no es mío Seguiste tú No te puedo reclamar Tal vez mañana te veré conmigo Pero siento además que apartándote vas Y que yo me convertí en quien te quiere alcanzar Y el curso extraviel Ahora voy sin tu luz Norte o sur ¿Dónde estás? Si no estás Siempre a casa yo te guié Mas hoy yo voy sin tu luz ¿A dónde tu camino irá? Yo voy sin tu luz Yo creí Que el tema era cómo seguir Y no pensé que habría un guisa en tu mente ¿Quién soy yo? Si tú yo no soy ¿Dónde estoy? Si tú estás ausente Por siempre Sé que guías mi andar ¿A dónde voy sin tu luz? Sobre el sol Nada es real Nada es real Sin tu aliento Mi perfecta referencia ¿Dónde voy sin tu luz? No sé si te importo aún Me guiará Mi ilusión Mi ilusión De compartir Adintu amor Aunque hoy Yo voy sin tu luz Yo voy sin tu luz Yo voy sin tu luz Yo voy sin tu luz